¡Mucha mierda tú! Esto no es a lo que estoy acostumbrado ¡Qué guapa tú! ¡Yay! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, novedad en Tenerife, así que vamos a ir para el Teide bueno, por al lado del Teide, hacer alguna bajadita guava por ahí y dentro de dos días volvemos a hacer otras bajaditas, así que estamos full equipados ya, tenemos todo, menos mi Transition ¡Ay mi Transition! Espero que he elegido una Ghost, creo que he elegido la mejor que nos daban así que, vamos a darle por esta bajadita de 1900 metros de desnivel así que vamos a darle Bueno, han dicho que los 5 primeros kilómetros van a ser por esta pistilla sí, que luego ya nos metemos por Single Trade el sitio, la verdad está guapísimo bueno, se supone que ya hemos entrado al barranco se supone que ya es una línea más tecniquilla, solo que hay mucha piedra suelta, ¿sabes? entonces aquí me tengo frenos de dos pistones o sea, frenos de XC voy aquí frenando como puedo y 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